Una mañana temprano junto a la orilla del río y un caracol muy hermoso entre unos cuencos metidos con muchísimo cuidado a los cuncos me acercé para ver lo que habíacía el animal y paquete se encogía, se estiraba, se escondía, se asomaba y de pronto se quedó parado y mirándome a cien belleza yo le cogía, acariciaba, y al comucha, se carguía, se estiraba y al pobre se le caía, se le caía la baba caracoles, caracoles, ay mi negro no te atontole y dime si a ti te gusta el tango del caracol que es un bicho que saca y que mete, que mete y que saca los cuernos al sol que es un bicho que saca y que mete, que mete y que saca los cuernos al sol caracoles, caracoles, ay mi negro no te atontole y dime si a ti te gusta el tango del caracol que es un bicho que saca y que mete, que mete y que saca los cuernos al sol Se le cogía, se tiraba, se escondía, se asomaba y de pronto se dejó parar Y mirando hacia el delgado, yo le cogía, me policiaba y con mucha picardía Se tiraba y al sobre se le caía, se le caía la baba Caracoles, caracoles, ay mi negro no te asombré Y dime si a ti te gusta el tango del caracol Que es un bicho que saca y que mete, que mete, que mete, que saca los cuernos al sol Que es un bicho que saca y que mete, que mete, que saca los cuernos al sol ¡Pártalo! Muchísimas gracias Gracias